Por supuesto, los memes no se hicieron esperar, este de nivel de dificultad en el FIFA 17 2017, principiante amateur hasta llegar al nivel de jugador con tu equipo. Una emulación de aficionados del Real Madrid rumbo a la casa de Danilo, Zidane creyendo que Danilo es un infiltrado del Barça, cuando crees que tus sueños son imposibles de cumplir, y este es el único triplete que verá el Real Madrid este año, muy pasado, por cierto, lo de E.T., lo del extraterrestre, el único triplete que verá el Madrid. Sí, amigos, ¿por qué no celebran? Acabo de anotar, decía Danilo, sí, pero fue en propia meta Danilo, y empiezo a creer que Danilo, insisto, es un infiltrado del Barça. Este también está medio pasado, pero bueno, las reacciones y los memes en las redes sociales no se hicieron esperar después de la eliminación.